Hola chicos, esta semana vamos a trabajar una música típica de México llamada La Raspa. Como veis en el mapa, os tengo señalado dónde estamos nosotros y en rojo está coloreado México. Igual que Ganna está un montón de lejos, México también lo está. En este caso no vamos a cantar nada, ni vamos a hacer percusión corporal. Vamos a hacer percusión con vasos de plástico y muy importante eso que sean de plástico. No podemos coger vasos de cristal. Os doy algunas ideas de algunos vasos de plástico que podéis utilizar y si no tenéis vasos de plástico os voy a dar otra idea para que lo podáis hacer con algo. Y en este caso he encontrado varios vasos por mi casa. Uno son estos, porque necesitamos dos vasos. Vasos de plástico normales, ¿vale? También los típicos de Ikea, los que yo tengo en el cole, ¿vale? O estos grandotes que también son de plástico, yo los he pintado de varios colores. Pero si no tenemos vasos de plástico, no pasa nada. Podemos hacerlo con cartones del rollo de papel higiénico, que también suena. Vamos a hacer un acompañamiento rítmico, como os he dicho. Y este acompañamiento rítmico tiene tres partes diferentes y la vamos a encontrar diferenciadas por tres dibujos. Uno es un corazón, una estrella y un rayo, ¿vale? Vamos a empezar con el primer ritmo. ¿Estáis preparados? Bueno chicos, empezamos con la primera parte, la estrella. Siempre, siempre, siempre vamos a tener que ir contando. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cada número va a ser un movimiento diferente de nuestros vasos. ¿Estáis listos? Vale. Uno, un vaso delante, otro vaso los dos juntos al aire. Y luego, uno, dos, tres, cuatro. Y luego, uno, dos, tres y cuatro. La estrella tiene una segunda parte que es un poco diferente. En este caso es un vaso, otro vaso, los dos juntos al aire. Sería uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Si uniéramos las dos partes de la estrella, sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y un poquito más rápido, porque lo vamos a tener que hacer un poquito más rápido, sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya sé que es un poquito difícil y que lo hemos repetido muy pocas veces, pero vosotros podéis ver esta parte del vídeo todo lo que queráis, igual que las demás partes, para repetirlo lo que necesitéis. ¿Entendido? Seguimos. Vamos con el corazón. E igual que con la estrella, vamos a contar uno, dos, tres y cuatro. La diferencia es que el primero, uno, dos, tres y cuatro, es exactamente igual que el segundo, uno, dos, tres y cuatro. Y sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Es decir, culo de los vasos, uno, otra vez culo, dos, a la mesa, tres y al aire. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto mismo lo tenemos que repetir dos veces seguidas. Y sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Fácil, ¿no? Pues volvemos a repetirlo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, vamos a por la última parte, que igualmente vamos a tener que contar uno, dos, tres y cuatro. El primer, un, dos, tres y cuatro, es exactamente igual que el segundo, un, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Consiste en, cojo los dos vasos y digo, lo arrastro por la mesa haciendo un círculo, uno, dos, tres y en el cuatro. Lo cojo por dentro y hago cuatro. Y empiezo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Fácil, ¿no? Vamos a repetirlo una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya tenemos las tres partes unidas. Ahora vamos a hacer toda esta percusión con vasos, las tres partes que hemos aprendido, acompañando la canción La Raspa. Pero antes de empezar, os aconsejo que esta primera parte del vídeo, en la que practicamos los movimientos, la repitáis muchas veces. En clase, normalmente, solemos repetir las partes muchas, muchas, muchas más veces de lo que lo hago en este vídeo. Pero es que al final el vídeo sería larguísimo. Mientras que suene la música, cuando ya hagamos el acompañamiento rítmico a la música, aquí al ladito, irán apareciendo qué parte es la que nos va tocando con unos dibujitos. Muy atentos. Yo lo voy a hacer a la vez que vosotros. Así os podéis fijar. Empezamos. Empezamos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, hasta aquí la actividad de música de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, si queréis, solo si queréis, es algo opcional, os podéis grabaros y mandármelo. A mi correo electrónico o subírmelo a Moodle. No es nada obligatorio. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!